Continuamos ahora con nuestro estudio de MySQL MariaDB desde la consola con capítulo 12. Vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de wiki cabal o podemos ir directo a wiki.cabal.mx también. Allá vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos aparece la liga de cursos de MariaDB desde la consola. Y ahora vamos a ver algunas funciones que son actualmente parte de MariaDB MySQL. Porque es posible mandar que el servidor tiene todo el trabajo para ti antes de enviarte los resultados. Y no es necesario para ti escribir el código para hacer algunos resultados. Pero si existe una función del servidor. Entonces, mejor que el servidor tiene el trabajo y te envía solamente los resultados. Y existe un montón, un gran montón de funciones que son disponibles a usar. Y vamos a ver algunas de las funciones que pienso que son interesantes. So, en la sección de funciones informáticos, vamos a ver que es una función que se llama Benchmark. Benchmark puede usar para ver cuánto tiempo dura una ejecución de una función o de código. Benchmark tiene dos argumentos, count para decir cuánto veces quieres ejecutarle y expresión, ¿qué quieres ejecutar? Para probarle, vamos a abrir una ventana de terminal. Y vamos a redimensionar la ventana un poco. Y vamos a ejecutar MySQL por el usuario RRC que tiene acceso limitado. Menos P para solicitar la contraseña que es... Allá. Y estamos en MariaDB. Y no es necesario por este ejercicio a elegir en base de datos, porque son cosas generales, pienso. Vamos a ver. Entonces, para probar cómo sirve Benchmark, vamos a usar este código. So, vamos a redimensionarle un poco más. ¿Pienso? No, ok. So, select y el resultado de Benchmark, y vamos a ejecutar 500,000 veces la función MD5 que se usa para encriptar algo. Y vamos a encriptar la frase que vamos a encriptar por MD5 500,000 veces y ver cuánto tiempo dura. Y ahora dice .22 segundos. Vamos a hacerla otra vez. .24. Solo depende de qué está pasando con tu compu. Pero puede ver que los tiene 2, 4, 5, 10 veces. Entonces, más o menos .22, .23, .21. O, mira, vamos a encriptarle tal vez un millón 500,000 veces. Y puede ver que, 3 veces más tiempo. Y puede ver que, 3 veces más tiempo. Que tiene razón. Entonces, podemos ver exactamente cuánto tiempo dura al servidor a cualquier momento por un pedazo de código. Aquí, el pedazo de código MD5 con su argumento a la frase que vamos a encriptar. Entonces, esto puede ayudarte si tienes 3 o 4 maneras de escribir tu código y quieres ver cuál es el más eficiente. Usa Benchmark y pregúntale a tu MariaDB y él va a decirte muy rápido. Es un buen código, es un buen código, pienso. Es una buena función. Y, las funciones parecen en mayúscula por la convención, pero, ¿qué pasa si lo envía en minúscula? O en mezcla. Sí, mezclado. Y puedes ver, no es sensible. Es solamente la convención que escribimos a operadores, funciones y cualquier de, MySQL, MariaDB en mayúsculas. Es una convención. Para ayudarnos a saber, oh, es una función de MariaDB. Nada más. Entonces, otra función se llama CareSet. Y con CareSet podemos ver que CareSet estamos usando al momento. Entonces, mira este código. Select CareSet, el default del sistema. Entonces, vamos a enviar a CareSet, que es una función de MariaDB, la frase, el default del sistema. Y vamos a ver, default, default, tal vez con un L, sin un K, del sistema. Y, el va a decirte que el CareSet es UTF-8. Porque es el default del sistema. De mi sistema. Tu sistema, tal vez no. Algo interesante es, otra función se llama Convert. Y, como en otro lenguaje, C o cualquier, podemos usar una función y su argumento como argumento de otra función. ¿Por qué no? Entonces, select CareSet. Y vamos a enviar a CareSet otra función, Convert. Y vamos a convertir también, using el latín uno. So, vamos a convertir la palabra también, que tiene acento, usando, que es un operador de MySQL, MariaDB, y latín uno, que es popular en Windows. Y, te regresa, o, que es un latín uno. So, puede usar CareSet. Y, puede usar Convert también, para convertir al momento, si quieres. El CareSet normalmente es parte de la definición de tu tabla. O, actualmente, de un reglo, o un hilo, o un filo, como dice, un registro. Una fila, una fila, si. O una fila, o un registro. Cada registro en tu tabla puede usar diferentes CareSet. Porque mira, show, wow, ok, vamos a usar UsePrueba1, donde tenemos algunos tablas. Y, show, Tables, y, show, Create, Table, y, que, Usuarios. Usuarios. Y, puedes ver, que. Por ejemplo, el campo nombre, es UTF-8 Unicode. Y, los otros son números, entonces, no aplique. Pero, por cada uno de los campos, puede definir. Tu, y, en general, aquí, al fin, donde dice, ok, está listo a definir mis campos y mis, ah, 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 otras cosas. Y dice, Engine, Nodb, y bla, bla, y Default CareSet. Cuando no decimos cuál es, él va a usar UTF-8. Pero, podemos decir, por cada campo. So. Tenemos otro, que se llama Collation. Y Collation, es un poco con CareSet, pero con más información. CareSet, solamente va a decir, usamos latín uno. Usamos UTF-8. Pero, tu Collation, dice, ok, en UTF-8, tal vez vamos a usar Case Insensitive. Que dice que, por este campo, nombre, o cualquier campo, por este campo, no queremos hacer sensibilidad cuando ordenamos por, ah, cuando lo ordenamos. No sensibilidad a mayúscula ni minúscula. Son igual. Y, esta es en la Collation, donde dice CI, Case Insensitive, insensible a mayúsculas o minúsculas. Es la Collation, que es poco diferente del CareSet. Entonces, vamos a ver cómo se ve. So. Select Collation. Vamos a verle en código. Aquí. Select Collation y en argumento a la función Collation, el default de nuestro sistema. Y, él debe decirnos, ¿cuál es el Collation? Y, él dice, UTF-8 General Case Insensitive, CI, Case Insensitive. Entonces, si no decimos otra manera, todos los campos van a usar el CareSet, UTF-8, y la Collation de UTF-8 Case Insensitive. ¿Qué es lo que queremos normalmente? Tal vez no, si vamos a guardar encriptaciones de contraseñas. Pero, por otra cosa, sí, nombre es relevante a mí. Si el nombre tiene mayúscula o minúscula, yo quiero ordenarle por nombre en general. Sin sensibilidad a mayúscula o minúscula. Y tiene más razón, sirve mejor. Pero, depende, puede, como vemos aquí en la ShowCreate Table, al tiempo de creación, es tu Collation con tu Collate. O, puede, actualmente, y esto es interesante, el Collation de default de Windows, es latín 1. Es muy divertido, mira que dice, the Collation, latín 1. No, y vamos a, porque puede usar dos argumentos a Collate. Puede decirle el Collation. Y, que vamos a Collate, ABC, con latín 1, y mira que dice, latín 1 de, sueca, suecia, que es el default de Windows. Sí, que es insensitive. Ahora pienso con el nuevo Windows, que es 2012, el nuevo, yo lo sé, pero el nuevo, pienso que ellos cambian a UTF-16. Ellos no quieren unirse con el mundo, ellos quieren ser el líder de estándares. Pero, antes, fue, esta, fue el default. Que la gente en Suecia, tuve mucha, mucha diversión con esta, bueno para ellos. So, Collation, puede preguntarle con Collation cuál es, o puede especificarle. Uno, bueno, es Connection ID. Cada vez que nos conectamos a el servidor, nos asignamos un ID, que es un entero, un número. Y, cuando tenemos un código como PHP o Python o cualquier, podemos abrir una conexión y enviar muchas diferentes instrucciones sobre la misma conexión. Que es muy bueno, porque hay un límite, límite de conexiones disponibles. Y, cuando se usan todas las conexiones, él dice al usuario, oh, debe esperar, son en uso. So, es buena idea, a, a, obtener una conexión y enviar todos tus, tus códigos sobre de la misma conexión. Y son algunas funciones en diferentes lenguajes que pueden hacer eso. Entonces, en MySQL, MariaDB, podemos solicitar la conexión que estamos usando. Con, select, con, select, conexión ID. O, si estamos usándole sobre un código de PHP o Python o Ruby o cualquier, podemos preguntarle, ¿cuál es mi conexión? Y, no hay argumentos. Y, él dice, ah, tu conexión es cuatro. Y, ¿por qué no son otros usuarios? Él me tiene, él me da cuatro cada vez. So, connection ID, con guión bajo, para ver cuál es tu conexión. So, current user. Current user. Son dos maneras de usarle. Uno, como una función. Y la otra, como un comando. Sí, como un comando. So, vamos a ver. Vamos a usarle los dos en un select. Porque vimos que podemos usar más de una cosa en un select. Solamente separarlos con coma. So, select, current user, que es uno de los formas. Y, current user, con paréntesis, para decir la función. Y, no hay argumento, porque él está mandando quién es el usuario al momento. Y, él dice que los dos son rrc, arroba localhost. Que es verdad, porque cuando nos conectamos, con mysql menos u, rrc. Y, no le decimos menos l por sistema, entonces, localhost. So, puede solicitar el usuario. Y, parece que podemos usar también una función user. So, mira, select user, que es una función que debemos escribir en todo mayúsculas, pero no. Y, current user, que también, por convención, mejor escribir en todo mayúsculas. Pero, servicin, y otra vez, rrc, arroba localhost. So, otra manera, con user. Current user, como funciones, o, current user, como directivo. Para conocer el usuario. Y, en MariaDB, versiones nuevas, tenemos algo que se llama un role, que podemos asignar. Es nuevo. No sé si mysql lo tiene, pero es nuevo en MariaDB. Y, por defecto, no hay. So, ahora, select current user, el directivo, la forma directivo. Current user, la forma, función. Y, current role, que es una función que te dice, ¿cuál es el role? Él te dice, el usuario de rrc, a localhost, por las dos formas. Y, el role, no. Porque, no le declaramos. Es necesario declararle. Pero, es una nueva cosa. Y, en MariaDB, puede crear roles. Qué interesante. Podemos preguntar al sistema, ¿qué son los roles existentes? Para escribir, select asterisco, from, information schema, punto, enabled roles. Porque, cuando, creamos un role, él va a ponerle en la information schema, en el campo, enabled roles. Y, ahora, te dice, ninguna. No hay. ¿Por qué? No la asignamos. Y, no vamos a asignarla en el momento. Porque, es poco, es nuevo, poco avanzado. Y, no es parte de funciones disponibles. Solamente, él está en una función, él está disponible. Y, tal vez, en el futuro, vamos a ver cómo usarlo. Sí. Database. Database puede decirte, qué base de datos estamos usando. Y, ahora, estamos usando, prueba uno. Se dice, use, oh, pero no puedo, porque soy, soy persona sin, sin derechos. Pero, si, si nos entramos, y no seleccionamos un database, él va a decirte que el database es nul. No hay. Es necesario seleccionarle, para hacerle. Y, lo tenemos seleccionado. Entonces, nos dice, que ahora, nuestro database es, prueba uno. Found rose. Found rose. Tengo una explicación, pero no dice cómo usarla. Bueno, vamos a ver, porque dice select found-rose. Una instrucción, select incluir una cláusula limit para restringir el número de filas el servidor devuelve al cliente. En algunos casos, es deseable saber cuántos registros habría retornado el comando sin el límite, pero sin correr el comunicado de nuevo. Para obtener este número de filas, incluir una opción, SQL Calc found-rose, en la instrucción select, y luego invocar found-rose. Ok. So, parece que es una manera de preguntarle si hay limitados y si no hay limitados al número de resultados que él puede enviarte o él va a enviarte. Ok. Y son muchos otros aquí, last insert, id, row count, schema, pero parece que no, parece que estoy en el proceso a creable. So, quiero mostrarte en el futuro, tal vez en la semana que sigue, cómo sirve found-rose, cómo sirve last insert-id, esta es muy buena, para preguntar qué fue la última idea. Sí, para no hacer un select, para saber qué fue, row count, para saber cuántos tenemos. Tenemos, so, estamos en desarrollo, por funciones informáticos. So, por el momento, vamos a otro tipo de funciones. Funciones de fechas y tiempo. Esta es interesante. Son un montón de funciones para ayudarte a calcular algunas cosas con fechas y tiempo, que no es necesario adquirir los datos y escribir funciones en tu código PHP o MySQL o Python o cualquier. Pueda preguntar a María, debe calcularla para ti. Entonces, mira algunos de los datos. Tenemos uno que se llama interval. Interval es muy bueno. Mira este código. Vamos a select. La fecha, oh, es, qué forma está, mira, es un tipo de datos que tiene esta forma, se llama time date. Es un campo de tipo time date, que tiene tu fecha y tu tiempo. Y es, actualmente, recuerdas que cuando estuvimos estudiando los tipos de datos en MariaDB, que es un tipo de datos que se llama... Sí, ok, es un tipo que se llama date, un date time. O que parece que es date time, no time date. Es date time el nombre de... Y mira la forma. Son diferentes campos, date time stamp, time, year. Entonces, son diferentes tipos de datos. Y en este ejemplo de una función de interval, estamos enviando un date time, que tiene esta forma, la fecha y el tiempo de día, en 2015, octubre 21, a 12 de la tarde, 12, 15 de la tarde. Y vamos a agregar a esta date time, un interval de cuatro días. Y mira qué pasa. So, queremos saber... Y él dice que cuatro días después del 21 de octubre, a 12, 15 de la tarde, es el 25 de octubre, 2015, a 12, 15 de la tarde. So, puede usar interval, en esta manera. O, otra manera, usar interval. Mire esto. Vamos a seleccionar a 2014, el 17 de mayo, a 8.44 en la mañana. Y vamos a sustraer el interval, 7, 1, day, hour. So, menos siete días y una hora, parece. Vamos a ver. Entonces, iniciamos a el 17 de mayo y ahora estamos al 10 de mayo. So, sustraemos siete días. Y iniciamos a 8.44 y ahora estamos a 7.44, una hora. Con este directivo para explicar que son los argumentos de interval que sustraemos de el date time. Bueno, tiene muchas posibilidades esta. Y si podemos sustraer, podemos agregar. Sí. ¿Qué más podemos hacer? So, ¿qué son... ¿Qué son los argumentos... ¿Qué podemos enviar? Bueno, mira la lista. Podemos enviar microseconds. Seconds. Minutos, horas, días, semanas. Esta es buena, semanas. Esta es difícil a calcular. Months. Mesas. Cuartos. 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 Tres meses. Sí. Pues vamos a ver. Vamos a escribir... Minus interval. Y... Siete... Cuartos. El dice... Oh, no plural. Y mira... Tenemos... Iniciamos en mayo... Y vamos a remover siete cuartos... Cuartos... Que es... Casi dos años... Menos un cuarto, ¿verdad? Sí. So... Debe ser... En dos mil... Trece... Doce... Y... Tres meses... Más de... Cinco. Y mira... Qué bueno. Bueno... So... Podemos... Trabajar en cuartos... Años... Y... Podemos enviar como dos... Argumentos... Second... Mil... Microseconds... Minutes... Microseconds... Minute... Second... Hora... Microsecond... Hora... Second... Hora... Minuto... Día... Microsecondo... Día... Segundo... Día... Minuto... Día... Hora... Y... Año... Mes... Podemos... Esto es interesante... Año... Mes... Quiero ver él... So... Vamos a sustraer... Vamos a agregar... Tomás... ¿Qué? Diez años... Y... Cinco meses... Y vamos a usar el... Year... Guión bajo... Month... Y... Él dice... Que si iniciamos a... Mayo... Dos mil catorce... Y agregamos... Diez años... Y cinco... Meses... ¿Qué vamos a hacer? So... Debemos hacer dos mil veinticuatro... Octubre... ¿Verdad? No sé... Mira... Dos mil veinticuatro... Octubre... Dos mil veinticuatro... Es muy padre... Sí... Sí... Oye... ¿Y puedes hacer... Una fecha menos otra fecha... Y que te regrese el intervalo? Es otra cosa... Que vamos a ver... Pero eso es muy interesante... Date Add... Date Add... Date Add... So... Mira esta... Select... Date Add... La función... Y... La fecha que vamos a enviar... No es un Date Time esta vez... Es solamente una fecha... El veinticinco de octubre dos mil quince... Coma... Y vamos... Por el segundo... Agregar un intervalo... De treinta y uno... Día... De... Entonces... Esto es difícil... Porque algunos... Leap years... Y... Qué interesante... Y mira... Él dice... Que... ¿Dónde está mi punto coma, pendejo? Ah... Allá... Y él dice que... Si agregamos... Al veinticinco de octubre dos mil quince... Treinta y uno días... Obtenemos el veinticinco de noviembre... Necesito abrir un calendario para contar... Tal vez... Pero esta es muy padre... Porque... Puede calcular con... Febrero... De cada cuatro años... Tiene un día más... Y... Muchas cosas... Qué bueno... Sí... Puede agregar... El... Un intervalo... ¿Y qué son los intervals? ¿Recuerdas? Oh... No... Fue en... En la página... En la página... Los intervals... Fue estas cosas... Sí... Para agregar... Un intervalo... A una fecha... Qué bueno... Si no... Decimos... Que estamos agregando... Y agregamos solamente... Un número... Con esta... Él va a decir... Oh... Días... Entonces... Si... Iniciamos con el veinticinco de octubre... En dos mil quince... Y... Usamos la función... Add date... Con el número treinta y uno... Él va a agregar... Treinta y uno... Días... Sí... Que nos da el mismo resultado... De... Interval... So... Podemos usar el número... O podemos usar... Un... Operativo... En directivo... De interval... Aquí... Es necesario... Usar... So... Hablo... Ok... Vamos a ver si tengo esta tabla... En prueba uno... So... ¿Cómo podemos...? Oh... Él dice... Ok... Y... Show... Tables... Si... Tengo una tabla que se llama... T1... No... No tenemos... Ok... Qué bueno... Entonces... Aquí... Por este ejercicio... Vamos a createTableT1 con un campo que se llama Date, que es un campo de tipo DateTime. Ok. Y él dice, ok. Y podemos decir. Show, createTableT1. Y él te dice, T1 tiene un campo que se llama D, que es un campo de tipo DateTime, DefaultNull, Engine en ODB, las cosas de nuestra my.com. Ok. Vamos a insertar into T1 valores. Y parece que vamos a enviar un montón de valores. So, este valor, y este valor, y este valor. Y continuamos, este valor, y este valor, y este valor. Y nada más. Y ya. Y él dice, no. Ok. ¿Por qué? Ok. Ok. Insert into T1 values, bla, 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 comma. 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 Yo no veo el problema. Date time. Es en date time. Y lo envié uno, dos. Él dice no. Saltan una coma, ¿no, Richard? ¿Dónde? Como en el tercero. Ahí salta la coma. Oh, ok. Sí. Gracias. Perfecto. Ok. ¿Cómo? Ok. Ok. Y él dice, ok. Seis registros no duplicados, no precauciones. Y mira esto. Vamos a crear un campo dinámicamente. Ok. So, vamos a select D, que es el campo que escribimos. Y también un campo que es el resultado de la función addDate a el D10. Que son, sin especificar en interval, días. From T1. Entonces, debe darnos los originales y los originales más 10 días. Dos campos. Este campo es un campo dinámico que vamos a crear ad hoc. Y ya. Y ya. Y so, mira. El primer campo del 30 de enero 2007, por 10 días, nos da el 9 de febrero. Y del 15 de octubre, 1983, nos da el 25 de octubre. Y el 21 de abril, nos da el 1 de mayo. Y el 30 de octubre, nos da el 9 de noviembre. Entonces, lo creamos dinámicamente. Este campo no existe. Pero lo creamos y por su valor usamos una función. ¿Qué bueno? Sí. Mira esta. Porque es muy, muy difícil. Yo recuerdo antes que aprendí que existen las funciones. A escribir funciones de diferencia de MySQL y el tiempo del sistema. Y es muy complicado recordar que cada cuatro años cambió esta. Y wow. Y no fue necesario. Todo es disponible. Sí. Y mira esta función. Select Day, que es nuestro campo. Y otra vez vamos a usar AddDate. Y con AddDate vamos a usar Day. Y Interval, 10 horas. From T1. Entonces, ahora vamos a agregar horas, no días. Y otra vez, el original aquí. Y el que creamos ad hoc. So, a 21.31, más 10 horas, es 7 de la mañana, 31. Es muy padre también. A 6 de la mañana, es 16 de la mañana. 12 de la tarde, nos da 22 de la tarde. 6 de la mañana, 16. 14 de la tarde, más 10 horas, es 3 minutos después de... Medianoche. Medianoche. Es muy padre. Sí. No solamente podemos, como vimos anteriormente con otro tipo de datos, crear campos dinámicos, pero podemos agregar cosas que, si es necesario calcular, yo puedo mostrar de código en PHP, que no fue necesario escribir. Pero no supe el tiempo. Mira este ejemplo. Y vamos a iniciar con un date time. De... El 31 de diciembre a 2015, a 23.59, un minuto antes de 2016. ¿Verdad? Sí, sí. Interval, un segundo. Vamos a agregar un segundo. Sí. Porque es date add. Y vamos a agregar un segundo. Y mira. ¡Feliz año nuevo! Pero solo para mostrarte las posibilidades, que no es necesario escribir el código. Está allá. Es una función disponible a todos los usuarios. Y mira él. Select date add. Y vamos a iniciarnos al primer de enero, 1900, al año nuevo. Y vamos interval, menos uno, diez. Y es necesario, cuando usamos esta, decirle que son día, hora. Entonces, vamos a sustraer un día, diez horas. Entonces, debemos ponernos en qué? El 31 de diciembre, diciembre, 1900, a diez horas, a, no sé, va a decirnos, después de agregar el punto com, a catorce. catorce más diez, es veinticuatro. Y más un día, a treinta, es treinta y uno, y veinticuatro. Segundo, veinticuatro, horas, es, año nuevo. Sí. Qué divertido. Qué divertido. usamos nuestro tiempo, porque, pienso que es bueno hacer solamente una hora a la vez. Cuando regresamos, vamos a ver otras funciones, para jugar con tiempo. Vamos a ver los de, qué fue el categorio, de informático, funciones informáticos, que, no se escribe al momento, pero voy a escribir. Y tal vez otros, cuando regresamos. Pregunta, preguntas a este tiempo. Claro, sí. Entonces, hasta la semana que sigue.